A la Copa Raimundo, a toda la Rosita que nos acompaña, saludos para Cristo Peña Este disco está grabando para Edgar Despino, para Miguel, para Héctor y para Díaz Salazar Raza Y va Corridazo por acá, de los cuatro de arranque mi compa dice Cinco dedos en la mano para contar los amigos En esta ocasión le toca a cuatro muy conocidos Las calles de Bel no mienten, ahí se pasean muy seguidos Son amigos verdaderos, honestos y muy sinceros Edgar vamos por Miguel, el Ray le dice sonriendo Tomar de mi compa eco, a que se arme el cotorreo Sus hombros ya se los dije, porque no hay ningún delito No serán de valientes, tampoco de muy gallitos Pero si quieren pelear, rápido pegan el río El bar es de Michoacán y le encantan los corridos El Miguel es muy alegre y también muy buen amigo El Héctor y el compa eco, siempre andan muy bien al tiro Este verso lo dedico para aquellos envidiosos El éxito eso provoca y les arme hasta los ojos Nosotros nos ignoramos y felices siempre somos Y así es copa El corrido se termina, la fiesta va comenzando Ahí se acercan las plebitas porque son enamorados Las quieren y las respetan y esto copa Y este final ha llegado Dedicado el corrido a los ratos, ranca para todos ustedes ¿La que se dice?